Bueno, siguiendo entonces con lo que es este curso, ya vamos con el módulo 2. Acá vamos a ver todo lo que es ingresos brutos y convenio multilateral, también dándole un enfoque bastante práctico. Vamos a ir arrancando. Nuestro primer tema es saber en qué momento sé que una operación va a estar grabada por el impuesto. Para esto tiene que cumplir estos tres requisitos que son fundamentales, en donde tiene que haber onerosidad, es decir, tienen que ser todas aquellas actividades por las cuales va a estar a cambio una retribución, tiene que ser oneroso. Tiene que haber habitualidad en lo que se está realizando. La habitualidad no significa que todos los meses se esté obteniendo un ingreso, sino que la habitualidad me la va a estar dando mi actividad, mi profesión, mi oficio. Y tiene que existir territorialidad. Tengo que ver en dónde es que efectivamente se desarrolla esa actividad, ya sea un servicio, una venta de bienes, etc. Tiene que ser siempre dentro de lo que es el territorio del país. Algo importante para liquidar este impuesto, siempre voy a tener que tener la ley tarifaria y el código fiscal de aquellas jurisdicciones de las cuales va a haber sustento territorial. Quiere decir que cada jurisdicción va a tener la potestad de poder decir cuáles van a ser las elícuotas en determinadas actividades. Y por supuesto también va a decir, tiene la potestad de decir que aquellas actividades que tienen una elícuota reducida o que tienen algún beneficio de una exención o que no se encuentren grabados. Bien, entonces dijimos que para que se incumpla, tienen que cumplirse estos tres requisitos para que esté alcanzado por el impuesto. Dentro de los diferentes contribuyentes que podemos encontrar en este impuesto, tenemos el contribuyente local. El contribuyente local es aquel que solamente tiene ingresos y gastos y tiene actividad en una sola jurisdicción y su domicilio fiscal también está en esa misma jurisdicción. Dentro de lo que es el contribuyente local, nosotros tenemos la posibilidad, si estamos dentro de lo que es CABA, dentro de lo que es capital, podemos acceder a lo que es el régimen simplificado de ingresos brutos, que esto más o menos funciona parecido como el régimen simplificado del monotributo, o bien directamente podemos ser del régimen general en cualquiera de las jurisdicciones, pero recordando que solamente podemos tener ingresos, gastos y actividad en una sola jurisdicción y que sea coincidente con nuestro domicilio fiscal. Y la otra posibilidad es ser contribuyente de convenio multilateral. Ser contribuyente de convenio significa que voy a tener actividad, ingresos y gastos en más de una jurisdicción. Para ir directamente a lo que es el convenio, esto se trata de un acuerdo que fue celebrado entre los diferentes fiscos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se establecen los mecanismos que me va a permitir distribuir la base imponible de este impuesto y está destinado a distribuir la potestad tributaria de los gobiernos provinciales sobre los contribuyentes que ejercen su actividad en más de una jurisdicción. Tiene el objetivo, de esta forma, de evitar la multiplicidad de gravámenes, es decir, de evitar la doble imposición. En definitiva, lo que hace el convenio multilateral es distribuir la base imponible. Yo sé cuál va a ser mi base imponible en función a todos mis ingresos. Esta base imponible la voy a tener que distribuir entre las diferentes jurisdicciones donde yo tengo sustento territorial para, de esta forma, poder aplicar un impuesto en función a esa distribución. Lo que vamos a ir viendo a medida que va transcurriendo el curso es de qué forma se hace esa distribución de mi base imponible. Vamos a ver cuál es mi ejemplo de aplicación. El ejemplo de aplicación lo que significa es ver de qué forma yo sé que puedo tener ingresos y o gastos en más de una jurisdicción. Quiere decir, a mí me dice, si la industrialización la tengo en un lugar o en varias jurisdicciones, si la comercialización la tengo en otra jurisdicción, ya sea parcial o totalmente, ahí voy a tener más de una jurisdicción sustento, con lo cual tengo que ingresar a lo que es convenio multilateral. El otro ejemplo es que todas las etapas de industrialización o comercialización se estén en una o en varias jurisdicciones, pero la dirección y administración se ejercen en una o en otras. Acá hay que tener en cuenta, y esto es muy común, puede pasar de que yo tenga mi domicilio fiscal en Provincia de Buenos Aires, pero que toda mi actividad la esté desarrollando dentro de Capital Federal. Acá muchos se confunden porque pretenden ir por lo que es el contribuyente local y en realidad eso está mal porque al tener gastos en una jurisdicción por tener mi domicilio fiscal, más allá de que mis ingresos se generen dentro de CABA, sí o sí tengo que ingresar a lo que es el convenio multilateral. Porque lo que a mí la Comisión Arbitral me establece es que no necesariamente tengo que tener ingresos en una jurisdicción. El solo hecho de tener gastos en una jurisdicción ya a mí me va a dar sustento territorial y en este caso ya Provincia de Buenos Aires va a pedir la parte de su impuesto. Es decir, sí o sí voy a tener que ingresar a lo que es el convenio multilateral. Otro de los ejemplos de aplicación es que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción, pero que se efectúen ventas o compras en otras. Acá puede pasar también que exista un representante de ventas, ya sea que esté en relación de dependencia o mediante que le factura a la empresa o lo que fuese. Al tener este representante de ventas podemos no tener un local en una jurisdicción, pero actúe un representante de ventas en nuestro nombre. También esto no va a estar dando sustento territorial en esa jurisdicción. Y el último ejemplo es que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y que se efectúen operaciones o prestaciones de servicios respecto a otras bienes o cosas radicadas o utilizadas económicamente en otras jurisdicciones. Bueno, más que nada siempre estamos hablando de lo mismo. Lo que antes de pasar a las diferentes posturas, lo que hay que tener en claro es que cuando se desarrolla una actividad, lo primero que hay que ver es si esa actividad está alcanzada por el impuesto. Si la respuesta es que sí, voy a tener que ver si correspondo ser contribuyente local o contribuyente de convenio. Es decir, si yo tengo sustento territorial, ya sea ingresos y gastos en solamente una jurisdicción, en ese caso estoy dentro de lo que es el contribuyente local. Ahora bien, si yo tengo ingresos y o gastos y actividades en más de una jurisdicción, ahí voy a tener que ver, ahí voy a estar directamente dentro de lo que es el convenio multilateral. Y una vez que estoy dentro de convenio y ya sé que me tengo que inscribir en convenio y ya sé en principio en qué jurisdicciones me voy a tener que inscribir, voy a tener que ver dentro de qué regímenes estoy. Es decir, de qué forma yo voy a tener que proceder para poder distribuir mi base imponible. Pero antes de adelantarnos, vamos a ver las posturas doctrinarias. Existen dos posturas que son importantes. Una es la postura del convenio sujeto y la otra es la de convenio actividad. Las posturas estas, la postura del convenio sujeto, lo que nos habla es que todos los ingresos y todos los gastos recaen sobre el mismo contribuyente. Con lo cual, si el contribuyente tiene más de una actividad, todas sus actividades y en todas las jurisdicciones donde las desarrolle, va a tener que realizar un solo coeficiente de distribución de la base imponible. Y el convenio actividad lo que me dice es que no, es que hay que realizar un coeficiente de distribución de base imponible por cada una de las actividades que tenga el contribuyente. Ante estas dos opciones, la comisión arbitral se tiene apoyatura en la teoría del convenio sujeto. Es decir, que como todos los ingresos, todos los gastos, recaen sobre el mismo contribuyente, es el mismo contribuyente el que tiene que hacer un único coeficiente para poder distribuir la base imponible total de todas las actividades y de todas las jurisdicciones que tienen. La comisión arbitral se sigue apoyando en lo que es convenio sujeto hace ya bastantes años y consideramos que se va a seguir, va teniendo apoyatura todavía en lo que es convenio sujeto. Con lo cual, quiere decir, ahora vamos a verlo con un ejemplo como para poder verlo mejor, que siempre se va a tener que armar una única forma para poder distribuir nuestra base imponible. El primer ejemplo que tenemos es, suponiendo que se trata de un contribuyente en la cual su actividad principal sea la venta de juguetes, esta venta de juguetes las hace en tres jurisdicciones, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Y como actividad secundaria, resulta que tiene un bar en Cava, solamente en esa jurisdicción. Entonces acá el problema que se plantea es, bueno, tiene por un lado los ingresos de Cava que vienen por los servicios de un bar solamente en esa jurisdicción. Y por el otro lado tiene su otra actividad, que es la venta de juguetes, en la cual las desarrolla en tres jurisdicciones distintas de las cuales no está incluida Cava. Esta venta la realiza en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Entonces uno lo que se pregunta es, bueno, frente a esta situación yo puedo decir que para mi actividad principal, la venta de juguetes, el contribuyente debiera realizar una distribución de base imponible y lo pudo ingresar como un contribuyente de convenio para la venta de juguetes. Y para mi actividad secundaria, que es un bar en capital, ¿puedo considerarlo de que se trata de un contribuyente local? Es decir, hacer un mix entre lo que es contribuyente local y contribuyente de convenio. La respuesta es que no. Y quiere decir que más allá de que tengamos la actividad de la venta de juguetes, que es la relación que se vincula con tres jurisdicciones, y por otro lado, la prestación de servicios del bar, que está en una sola jurisdicción. Y aunque entre ellas no se vinculen, voy a tener que realizar una única forma de poder distribuir la base imponible, de modo de que a capital la voy a estar beneficiando con un impuesto que se va a estar vinculando por la venta de juguetes y a Buenos Aires, Córdoba y Tucumán la voy a estar beneficiando con un impuesto que se vincula con el bar que yo tengo en Cava. Esta es la postura que toma la Comisión Arbitral, es la postura que es convenio sujeto, en la cual, de nuevo, nos dice que como todos los ingresos y gastos recaen sobre el mismo contribuyente, hay que hacer una única forma de poder distribuir nuestra base imponible. Y es considerando todas las actividades que tenemos como contribuyentes y todas las jurisdicciones en las cuales están vinculadas, aunque una actividad se desarrolle exclusivamente en una única jurisdicción. El segundo ejemplo que tenemos es, de nuevo, con la venta de juguetes en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y como actividad secundaria, una prestación de servicios sobre la restauración de juguetes en Cava y Buenos Aires. Y acá nos planteamos lo mismo, en decir, bueno, tiene dos actividades, entonces, en donde, si bien Provincia de Buenos Aires está en ambas actividades, Cava estaría efectivamente solamente en la prestación de servicios. Entonces nos preguntamos lo mismo y decimos, bueno, ante esto tendríamos que buscar varias formas de distribuir la base imponible. La respuesta es que no, este es un contribuyente de convenio y otra vez lo que va a tener que hacer es buscar la forma de distribuir la base imponible en conjunto, tanto para la venta de juguetes como para la restauración de los juguetes que me traigan sobre esta prestación de servicio. Y acá, de nuevo, Cava se va a estar beneficiando por un impuesto que va a surgir justamente por la venta de juguetes en las otras jurisdicciones. Y Córdoba y Tucumán también se van a estar beneficiando por un impuesto que se debe a la restauración de los juguetes que se están prestando en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. De nuevo, acá entramos en lo que es convenio sujeto. Esta es la postura que mantiene la Comisión Arbitral y es de la manera en que tenemos que liquidar el impuesto y distribuir nuestra base imponible. Yendo a lo que es el esquema de liquidación, nosotros habíamos hablado de que ya sabemos que somos contribuyentes de ingresos brutos y que vamos por lo que es el convenio multilateral porque tenemos sustento en más de una jurisdicción. Una vez que estamos parados ahí, tenemos que ver si nuestra actividad está alcanzada por alguno de los regímenes especiales que están establecidos en la norma, que van de los artículos 6 al 12, o si no vamos por esos artículos, tendremos que hacerlo mediante lo que se llama el régimen general, que es por el artículo 2. ¿Qué es esto? Acá lo que nos establece es la forma en que se debe distribuir nuestra base imponible. Si mi actividad está por alguno de los artículos, por alguna de las actividades de los regímenes especiales y van de los artículos del 6 al 12, lo que me va a identificar a mí la norma es que mi base imponible se va a distribuir en función a lo que la norma me dice. Esto lo vamos a ver también. Acá lo que me estaría estableciendo es, por ejemplo, la actividad profesional. Me dice que mi base imponible se va a distribuir un 20% en la jurisdicción donde tengo mi administración y un 80% en la jurisdicción donde efectivamente yo desarrollé ese servicio. Esa sería una forma de distribuir la base imponible en función a mi régimen especial. Ahora bien, si mi actividad no recae dentro de los artículos 6 al 12, donde están mis regímenes especiales, entonces voy a tener que ir al artículo 2, que es el artículo residual, en donde estoy dentro del régimen general. Quiere decir que voy a tener que distribuir mi base imponible mediante el armado de un coeficiente, de lo que se denomina un coeficiente unificado. Esto sería siempre, es lo más complicado para armar el coeficiente, porque siempre va a haber como una lucha entre las diferentes jurisdicciones y es muy probable que cuando lo estemos haciendo, no lo estemos haciendo con la certeza de que esté bien. Este coeficiente unificado se tiene que hacer uno todos los años y este coeficiente lo voy a estar utilizando para todo el periodo fiscal. Ahora bien, el coeficiente unificado, lo que a mí me dice la Comisión Arbitral es que este coeficiente lo voy a determinar mediante los coeficientes de ingresos más los coeficientes de gastos y dividido 2 me va a dar el resultado de lo que es mi coeficiente unificado. Este coeficiente unificado también me pide y me especifica de que tiene que tener 4 decimales y siempre cuando yo realizo este coeficiente unificado entre las diferentes jurisdicciones donde tengo sustento territorial, siempre la sumatoria de todos estos coeficientes me tiene que terminar dando uno. En algunos seguramente voy a tener que aplicar un redondeo o el CIFERE WEB directamente me lo va a estar aplicando cuando hago todo el vuelco de mis operaciones. Algo importante también es que este coeficiente unificado se tiene que hacer siempre en el mes de abril. Ya el año pasado se estableció que se tiene que adelantar este coeficiente y empezar a hacerlo desde el mes de enero. El problema acá está es que para poder hacer este coeficiente unificado a partir del mes de enero, yo tengo que contar con los datos necesarios, con los balances, como para poder hacerlo realmente este coeficiente en el mes de enero. Entonces me dice que en el caso de que yo no lo pueda realizar el coeficiente unificado en el mes de enero, lo voy a seguir haciendo en el mes de abril. Esto quiere decir que si yo cierro balance en diciembre de cada año, porque va a depender de cuándo cierra balance cada contribuyente, si yo cierro el balance a fin de año en diciembre, obviamente en enero no voy a poder hacer el coeficiente unificado porque es muy probable que yo para esa fecha no tenga todavía el balance definitivo cerrado. Entonces voy a tener que trasladarlo al mes de abril como se venía realizando habitualmente. Ahora, si yo cierro balance en el mes de junio de cada año, ya para el mes de enero voy a tener, se supone, el balance ya bien cerrado, el definitivo, y voy a poder efectuar este coeficiente unificado a partir de esa fecha. Lo que me quiere decir es que si sigo haciendo el coeficiente unificado a partir del mes de abril, durante enero, febrero y marzo voy a utilizar el coeficiente unificado que había calculado el año pasado. Y luego en abril, cuando realizo el coeficiente unificado, durante enero, febrero y marzo, obviamente voy a tener que ajustar las diferencias que me den para decir, bueno, a esta jurisdicción le pagué un impuesto de más, entonces voy a tener impuesto a favor en esa jurisdicción o voy a poder decir que en esta otra jurisdicción pagué un impuesto de menos y en realidad le hubiese correspondido mayor impuesto y mediante ese ajuste le voy a pagar esa diferencia. Igual esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo el ejercicio. Entonces vamos a entrar directamente a lo que es el régimen en general suponiendo que mi actividad se encuentre dentro del artículo 2 que son todas mis actividades residuales y que no están dentro de los artículos del 6 al 12 que son todas aquellas actividades que van por los regímenes especiales donde de nuevo la comisión arbitral me dice de qué forma específicamente distribuir mi base imponible. Algo importante, yo puedo tener más de una actividad de la cual una vaya por régimen en general y a otra actividad que vaya por régimen especial. Esto puede ser, sí puede ser, si hacen la liquidación, si bien se hace por separado porque la que va por régimen general va por distribución de coeficiente y la que va por régimen especial va por distribución en función del artículo en que esté del 6 al 12 no obstante lo cual yo igualmente para el armado del coeficiente del artículo 2 voy a tener que tener en cuenta todos aquellos ingresos que provienen de regímenes especiales pero los voy a tener que considerar como un ingreso que si bien lo tengo no me va a terminar formando parte de la planilla de ingresos para el armado del coeficiente del régimen general. Bien, dentro de lo que es el régimen general nos dice, la norma no establece los coeficientes de distribución de la base imponible si estos deben ser calculados por el mismo contribuyente que era lo que hablábamos recién para calcular los coeficientes el contribuyente va a tener que considerar hechos ocurridos con anterioridad ya sean ingresos y egresos del balance cerrado del año calendario anterior o ingresos y egresos ocurridos durante el año calendario anterior según si el contribuyente lleve libros o no y sobre los ingresos del año calendario en curso se van a aplicar los coeficientes calculados para poder distribuir la base imponible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy en el mes de abril para calcular los coeficientes unificados o en el mes de enero para calcular el coeficiente unificado según corresponda según mi cierre para poder calcularlo yo lo voy a tener que hacer en función a mis ingresos y gastos es decir, lo voy a distribuir un 50% en función a mis ingresos que ese va a ser el coeficiente de ingresos y un 50% en función a mis egresos que ese va a ser el coeficiente de egresos Ahora, ¿de dónde yo saco estos datos para poder constituir estos coeficientes? Entonces a mí me dice aquellos contribuyentes que lleven libros contables como la sociedad legalmente constituidas las explotaciones unipersonales y todas las sociedades informales que están en la sección 4 de la ley 19.550 que es la ley de sociedades comerciales todos estos contribuyentes van a llevar libros contables para poder realizar y confeccionar este coeficiente unificado yo voy a tener que considerar los ingresos y gastos que provengan del último balance cerrado al momento en cual yo estoy calculando el coeficiente unificado ¿qué me quiere decir? si yo cierro balance en el mes de diciembre en el mes de diciembre del 2019 cerré balance y en el mes de abril tengo que armar el coeficiente unificado en abril del 2020 para abril del 2020 voy a tomar el estado de resultados del balance cerrado en el 2019 en diciembre del 2019 fue el año inmediatamente anterior si en vez de cerrar en diciembre cerrara en junio por ejemplo es decir que el contribuyente cerró balance en junio del 2019 ya se supone que para enero del 2020 yo voy a poder considerar voy a poder emitir voy a poder realizar el coeficiente unificado en función a lo que ahora se estableció a partir del año pasado ¿qué voy a tomar en enero del 2020 para realizar este coeficiente unificado? voy a tener que tomar el balance cerrado en junio del 2019 de hacerlo en abril y de no hacerlo en enero porque se demoró o porque quiero seguir haciendo el coeficiente unificado en el mes de abril en abril del 2020 voy a realizar el coeficiente unificado teniendo en cuenta el balance cerrado en junio del 2019 y otro ejemplo y ya avanzamos es en el caso de que el contribuyente haya cerrado balance por ejemplo en enero del 2019 si cerré en enero del 2019 y yo estoy en el 2020 calculando el coeficiente unificado el balance que voy a tener que tomar va a ser el último cerrado que fue en enero del 2019 lo importante acá es que saber que para calcular el coeficiente unificado siempre que se lleven libros contables voy a tener que tomar el último balance cerrado en el año anterior ahora bien por otro lado están los sujetos que no tienen que llevar libros contables que esto es lo que nos dice el nuevo código civil y comercial es que se exceptúa de llevar estos libros a los servicios profesionales técnicos o científicos prevaleciendo el componente intelectual sobre el aporte de capital es decir hoy día solamente las prestaciones de servicios profesionales son aquellos que no tienen la obligación de llevar libros si no llevan libros contables para poder realizar el coeficiente unificado lo que vamos a considerar son los ingresos y gastos que se hayan acá decidido durante el ejercicio anterior o sea de enero a diciembre del 2019 para poder calcular el coeficiente unificado del 2020 bien pasado esto nosotros ahora tendríamos que considerar cómo vamos a armar este coeficiente de ingresos y cómo vamos a armar este coeficiente de gastos lo primero que hay que saber es que hay que volcarlo todo en una planilla de cálculo hay que hacerlo siempre en un Excel y vamos a dividir esta planilla en diferentes esquemas primero vamos a poner nuestra planilla de ingresos lo vamos a considerar con conceptos que son computables conceptos que son no computables y luego vamos a distribuir la planilla en las diferentes jurisdicciones donde tengamos sustento territorial vamos a determinar aquellos ingresos que son computables y estos ingresos los voy a tener que distribuir a las distintas jurisdicciones donde tengo sustento en función a los criterios que ahora vamos a hablar una vez que yo determino estos ingresos computables a qué jurisdicción cada una pertenece ahí es donde voy a poder calcular el coeficiente de ingresos de cada una de estas jurisdicciones pero antes de avanzar vamos a decir qué ingresos voy a tener que considerar en esta planilla para poder calcular este coeficiente y a mí lo que me dice es que voy a considerar todos los ingresos alcanzados incluidos los exentos salvo en capital cuando se trate de exportaciones ¿qué me está queriendo decir acá? cuando yo armo el coeficiente unificado y solamente para poder armar este coeficiente unificado que es el del artículo 2 en la planilla de ingresos considero como computable todos los ingresos aunque aquellos ingresos estén exentos o no grabados quiere decir que el computable no significa ingreso grabado el computable es que va a ser computable para el fin del armado del coeficiente de ingresos entonces considero todos los ingresos como computable inclusive los exentos salvo las exportaciones las exportaciones y vamos a hablar específicamente dentro de lo que es capital federal las exportaciones si bien es un ingreso exento lo que acá me dice es que voy a tener que excluirlo de la planilla ¿cómo lo voy a tener que considerar? como no computable es decir justamente las exportaciones no se van a estar distribuyendo entre las distintas jurisdicciones a pesar de ser un ingreso exento lo único que voy a tener que considerarlo es en la planilla como un ingreso no computable por otro lado me dice que no se incluyen los ingresos correspondientes a regímenes especiales acá lo que me habla es que si yo tengo una actividad que va por artículo 2 régimen general pero además como contribuyente tengo otra actividad diferente que va por regímenes especiales en los cuales está alcanzado por los artículos del 6 al 12 estos ingresos que yo obtengo los voy a tener que considerar dentro de la planilla para calcular el coeficiente pero como no computables pero lo tengo que reflejar o sea no me van a servir no me va a servir para distribuir mi base imponible y para calcular el coeficiente lo tengo que excluir de la planilla y como lo excluyo poniéndolo como no computable luego me habla que cuando la base imponible tenga un tratamiento especial en las ordenanzas se va a considerar la totalidad de los ingresos ¿qué es esto? supónganse que yo estoy realizando la venta de un auto y por esa venta adquiero como parte de pago un auto usado acá lo que me está hablando y lo que me dice la comisión arbitral es que para el armado del coeficiente yo voy a tener que tomar como computable el ingreso total de la venta y cuando arme la planilla de gastos tomaré el ingreso por el cual yo obtuve ese auto como parte de pago pero esto es específicamente para el armado del coeficiente porque cuando vaya a hacer la liquidación para directamente abonar el impuesto sobre la base imponible por supuesto que ahí sí voy a tener que hacer la diferencia entre el monto de la venta de ese auto y el auto que yo adquirí como parte de pago pero para el armado del coeficiente lo que a mí específicamente me piden es que voy a tener que considerar el monto total del ingreso de esa venta por otro lado me dice que todos los ingresos que considera en la planilla se van a considerar netos de descuentos quiere decir que directamente voy a tener que ingresar en la planilla el monto neto y no el monto bruto es decir el monto ya cuando me hayan realizado los descuentos bonificaciones o quita y el último punto me dice que las diferencias de cambio no integran la planilla salvo que provengan de operaciones de compra-venta de divisas o sea directamente no lo tengo que incluir en la planilla para poder calcular el coeficiente de ingresos bien ya sé entonces qué ingresos tengo que considerar en la planilla ahora lo que tengo que saber es de qué forma voy a distribuir estos ingresos en las diferentes jurisdicciones donde yo tengo sustento territorial para esto la norma me va a hablar de lo que es venta de bienes de dos pautas generales por un lado tengo la venta de bienes entre presentes que serían las ventas por mostrador y por ejemplo y por el otro lado tengo las ventas entre ausentes entonces me dice que las ventas entre presentes los ingresos se van a atribuir a cada una de las jurisdicciones en que la empresa tenga actividad económica ya sea sucursal agencia vendedor representante de ventas etcétera el criterio general es que el sustento va a ser el lugar de entrega y prestación de esos servicios quiere decir que donde yo tenga mi local y yo las ventas que realice por mostrador esas ventas ese ingreso se va a asignar directamente al lugar donde se efectivizó esa venta y por supuesto que se entregó en esa jurisdicción vamos a las ventas entre ausentes ¿cuándo hay una venta entre ausentes? una venta entre ausentes es cuando no existe representante de ventas cuando no hay un local donde se realice esa venta sino que la venta se puede hacer mediante internet en forma telefónica por correo etcétera la norma nos habla de un montón de sistemas que ya hoy no se utilizan y todavía no fueron modificados pero bueno la venta entre ausentes lo importante es saber de que se realiza por otros medios no es una venta donde hay un face to face entre el cliente y el vendedor estas ventas entre ausentes la norma general establece que el ingreso se va a tener que aplicar al domicilio del cliente quiere decir que yo conozco el domicilio del cliente de la persona que me está haciendo que me está solicitando que yo le venda esos bienes ese ingreso se aplica directamente al domicilio del cliente desde donde vino la solicitud y lo que me dice es que para que realmente ese ingreso se vincula a esa jurisdicción de donde me hacen el pedido la norma me dice es que tienen que existir gastos computables o no y que la operación de instrumentos se haya realizado por alguno de los métodos que era como decíamos que nos dice el artículo 1 del convenio que es teléfono fact correspondencia etc también nos habla de teletipo etc quiere decir acá entonces dos cosas yo recibo una venta por teléfono que es una venta entre ausentes y yo tengo mi administración en capital y estoy recibiendo la llamada desde Córdoba bueno en este caso sería una venta entre ausentes y el ingreso se va a tener que asignar al domicilio del cliente en Córdoba pero esto siempre es así no la respuesta es que no porque lo que a mí me dice el convenio la comisión arbitral específicamente a mí me dice que para que ese ingreso se incluya a Córdoba tiene que existir por parte del contribuyente yo que soy quien vendo un gasto computable o no o sea no necesita ser un gasto que se vincule con esa actividad pero tiene que ser un gasto vinculado activado a lo que yo hago pero puede ser computable o no y que ese gasto a mí me dé sustento territorial en Córdoba quiere decir que si yo tengo un gasto que a mí me da sustento territorial en Córdoba el ingreso se asigna a Córdoba ahora bien si yo no tengo sustento territorial en Córdoba porque no tengo un gasto porque no tengo un ingreso esa venta entre ausentes que yo recibí ese llamado telefónico que yo recibo desde Córdoba se va a estar asignando al domicilio donde se recibió ese pedido o sea en este ejemplo se estaría asignando el ingreso dentro de Capital Federal en cuanto a la atribución de ingresos hay un requisito necesario que es en cuanto al sustento territorial que me dice que sí o sí tiene que haber la existencia de un establecimiento permanente esto significa que si hay un establecimiento permanente entonces ahí va a haber una venta por mostrador y ahí va a ser una venta entre presentes o bien puede existir un representante de ventas que actúe en relación de dependencia o no en determinadas jurisdicciones puede pasar que yo tenga mi local en Capital pero actúe un representante de ventas en Córdoba este representante de ventas va a tener gastos en ese lugar va a ser va a trabajar para mí puede estar en relación de dependencia o directamente me puede facturar por sus servicios pero no hay un local de ventas en esa jurisdicción con lo cual de todas maneras el representante de ventas ya me habilita la jurisdicción de Córdoba para que las ventas que se efectúen en ese lugar y mediante esta representante se van a estar asignando a esa jurisdicción directamente excepción a la regla cuando se trate de ventas entre ausentes pero exista en la jurisdicción del adquiriente un gasto vinculado con una actividad sea computable o no este gasto se presume sin admitir por lo contrario que existe sustento territorial esto es lo que hablábamos recién que si yo tengo un gasto en una jurisdicción y de esa jurisdicción me viene una venta entre ausentes aunque yo no tenga ingresos en esa jurisdicción y este sea mi primer ingreso por la venta telefónica igualmente se le va a estar asignando al domicilio del adquiriente del ingreso que sería Córdoba algo que me parece importante aclarar antes de avanzar en lo que es las ventas entre ausentes es cuando se realiza una venta por internet acá lo que me decía la comisión arbitral es que si es una venta entre ausentes el ingreso se asigna al domicilio del cliente siempre que yo como contribuyente tenga sustento territorial en esa jurisdicción de donde viene el pedido ahora bien es muy común ya la venta entre ausentes mediante internet por un montón de canales diferentes que existen cuando se realizan estas ventas por internet son ventas entre ausentes entonces muchos clientes te preguntan porque tienen la duda de que si al realizar por mercado libre por ejemplo operaciones así por internet como como tienen que hacer en esas jurisdicciones donde realizan ventas como tienen que hacer para inscribirse la respuesta es que cuando se realizan estas ventas van a tener que inscribirse en todas las jurisdicciones en donde se produzcan el doble clic del carrito en el cual ya se considera de que me están se están haciendo de una venta mediante internet a ver si me explico esto quiere decir que si yo tengo y hago ventas por internet tengo que habilitar todas las jurisdicciones bueno la respuesta es que no es necesario habilitar todas las jurisdicciones uno más o menos sabe en qué jurisdicciones va a tener sustento y entonces es como que uno se inscribe en determinadas jurisdicciones y de repente si en algún momento tiene en otras jurisdicciones este ingreso bueno va a tener que inscribirse en estas otras jurisdicciones en donde va haciendo la venta pero lo que acá es importante destacar es que acá no importa si hay sustento o no si hay sustento territorial o no en esa jurisdicción donde a nosotros nos efectúan la compra mediante internet acá lo que dice la comisión arbitral es que se asume se presume sin admitir por el contrario que existe un gasto en esa jurisdicción donde nos hacen el doble clic entonces el ingreso sí o sí se asigna a esas dos jurisdicciones donde nos están a nosotros adquiriendo bien esos servicios y que se hace mediante medios electrónicos bueno eso me parece importante siguiendo con la atribución de los ingresos cómo voy a atribuir estos ingresos tengo dijimos la venta de bienes si es mediante mostrador el ingreso lo voy a tener que registrar en donde efectivamente entregué el bien puede ser también que esté dentro de otras ventas por ejemplo si actúa un representante de ventas como habíamos dicho y no hay una venta por mostrador cuando actúa un representante de ventas el ingreso se va a asignar al lugar donde efectivamente se hizo esa operación de venta pero donde se haya entregado otra de las cosas que puede pasar es que se hace una operación de venta de bienes por ejemplo a un supermercado muy grande a un hipermercado en el cual nosotros somos mayoristas y le vamos a dar todos los bienes todos los productos que nos compró y nos dice que lo tenemos que dejar en un domicilio de capital federal pero que en realidad no van a estar todos los bienes que compró dentro de la sucursal de capital federal sino que esos bienes se van a estar distribuyendo en las diferentes provincias que hay supermercados de este hipermercado que a nosotros nos adquiere los bienes ante eso toda la mercadería tiene que ser trasladada mediante un remito con el domicilio entonces yo como vendedor voy a emitir los remitos correspondientes con los domicilios donde cada una de esa mercadería va a estar distribuyéndose a pesar de que yo la deje toda la mercadería en un punto determinado esto quiere decir que yo como contribuyente como conozco el domicilio donde esos bienes van a tener utilización económica donde van a finalizar digamos donde se van a comercializar yo conozco el domicilio de esos bienes no puedo atribuir todo el ingreso a capital que es donde efectivamente dejé en ese hipermercado los bienes ¿por qué? porque yo ya conozco el domicilio donde todos los bienes van a terminar en las diferentes jurisdicciones y por supuesto que siempre el remito va a estar acompañando estos traslados entonces quiere decir que ese ingreso se va a distribuir una parte en capital otra parte se puede distribuir en provincia de buenos aires otra parte se puede distribuir en córdoba etcétera se va a distribuir en función a todos los domicilios que figuran los remitos en donde sea el destino final de esos bienes bien en cuanto a lo que es prestaciones de servicio el ingreso se asigna siempre al lugar donde efectivamente se presta ese servicio pero siempre que la utilización económica también haya sido en esa jurisdicción ¿por qué es esto? porque puede pasar que se presten servicios en forma remota si se prestan servicios en forma remota yo presto un servicio en capital federal pero estoy prestando un servicio remotamente a Córdoba para poner siempre el mismo ejemplo el ingreso no va a asignarse a capital sino que se va a estar asignando a la provincia de Córdoba donde efectivamente se va a utilizar esta prestación de servicio ahí les dijo las resoluciones generales que dieron lugar que fueron dos en este caso que dieron lugar a que la comisión arbitral tenga apoyatura en este concepto donde dice que el ingreso de la prestación de servicio se asigna donde se preste siempre que la utilización económica del mismo sea efectuado en la misma jurisdicción y por último tenemos la alocación de los bienes esto sí no tiene mucho más que evaluar el ingreso se va a estar asignando lugar donde esté radicado el bien es decir donde efectivamente se esté realizando el alquiler de ese bien bien acá donde veníamos a lo que es la venta centrausente para terminar de dejar en claro este concepto nos dice que se atribuyen los ingresos al domicilio del adquirente de mi cliente pero para esto se tiene que existir un gasto que hace presumir el desarrollo de la actividad y en el caso de venta por medio o internet se considera que el vendedor o locador o prestador efectúa gastos en esa jurisdicción del cliente en el momento que estos últimos formulen su pedido a través de medios electrónicos esto es actual está en el artículo 19 de la resolución general de la comisión arbitral 1 del 2019 esto es esto es lo que hablamos si hago una venta entra ausente por algún medio que no sea internet para que se asigne el ingreso al domicilio de mi cliente tiene que existir sustento territorial del contribuyente en esa jurisdicción que puede estar dado por un gasto que sea computable o no ahora si se trata de una venta por internet en este caso acá directamente la comisión arbitral presume sin admitir en contrario que el contribuyente tiene un gasto con lo cual el ingreso siempre se va a estar asignando a ese domicilio donde nos hacen el doble clic del carrito para hacer la adquisición de bienes o servicios esta es la planilla de ingresos quiere decir entonces que repasando yo voy a armar la planilla y la voy a dividir en computable que van a ser todos mis ingresos incluyendo los exentos salvo exportaciones y los regímenes especiales y los ingresos los computables que ahí voy a tener las exportaciones regímenes especiales y algunos otros conceptos en función a lo que digan los códigos fiscales de las diferentes jurisdicciones entonces todos estos ingresos que son considerados computables voy a tener que distribuirlo entre las diferentes jurisdicciones por ejemplo CABA provincia de Buenos Aires Córdoba y Tucumán siempre damos más o menos el mismo ejemplo entonces digo este ingreso se asigna a CABA y lo pongo en la planilla este otro ingreso se asigna a Córdoba y lo pongo en la planilla y así todo luego lo que voy a hacer es tomar el valor total de los ingresos de CABA y lo voy a estar dividiendo por el valor de mis ingresos computables para saber cuál va a ser el coeficiente de ingreso de CABA luego haré lo mismo con los ingresos de provincia de Buenos Aires con los ingresos de Córdoba y con los ingresos de Tucumán cada uno de esos coeficientes habíamos dicho que nos tiene que dar cuatro decimales y la sumatoria va a tener que ser uno que uno va a corresponder a lo que son mis ingresos computables ahí voy a tener el coeficiente de ingresos ahora vamos a armar el coeficiente de gastos los gastos me habla de que pueden ser computables y no computables los computables son todos los que no están indicados como no computables quiere decir el artículo 3 de la norma nos habla taxativamente de todos aquellos gastos que son no computables y no los tengo que considerar en la planilla de gastos pero además hay otros gastos que van a ser no computables y van a ser no computables aquellos gastos que se vinculen con ingresos no computables por ejemplo si yo tengo una exportación que es un ingreso no computable y de repente le pago al despachante de aduana ese gasto va a ser no computable porque sigue a un ingreso no computable quiere decir entonces que serán gastos no computables los que están dentro del artículo 3 de la norma y además todos aquellos gastos que se vinculen con ingresos no computables ¿cuáles son los ingresos los gastos computables? según el artículo 3 van a ser los computables sueldos y jornales combustible fuerza motriz gastos de conservación y reparación alquileres prima de seguros amortización segunda ley impuesto a las ganancias y otros gastos de producción comercialización administración con lo cual estos son enunciativos no son taxativos porque lo que nos dice si específicamente el mismo artículo cuáles son los gastos no computables y acá tenemos costo de la materia prima materiales e insumos costo de la mercadería vendida costo de la obra o servicios que se contraten para su comercialización gastos de publicidad y propaganda tributos nacionales provinciales y municipales intereses y gastos financieros siempre esto que se abona y por último me hice el excedente del 1% de la utilidad contable en concepto de honorarios a directoras síndicos y asocios de sociedades entonces cuando yo tengo un gasto si el gasto está taxativamente en el artículo 3 como no computable es un gasto no computable si ese gasto se vincula con un ingreso no computable ese gasto también es no computable ahora bien si ese gasto no está taxativo en el artículo 3 ni se vincula con un ingreso no computable ese gasto es computable ¿cómo voy a distribuir ese gasto? el gasto se distribuye a la jurisdicción donde realmente se efectivizó no me importa dónde se pague lo importante es saber dónde se ejerce ese gasto por ejemplo yo tengo el sueldo en el caso de que esté en relación de dependencia o no o cuando recibo la factura de mi representante de venta que estaba actuando en Córdoba que era el ejemplo que veníamos tomando cuando pague esa factura yo por ahí puedo pagarla en capital supónganse pero en realidad el gasto donde lo voy a tener que asignar es en Córdoba porque fue donde efectivamente se realiza ese gasto mediante mi representante de venta algo importante en cuanto a los gastos son los gastos de flete cuando yo tengo gastos que realizan el transporte para distribuir la mercadería también hubo bastantes idas y vueltas con el tema de saber estos gastos a qué jurisdicción atribuirlos bien estos gastos se van a estar distribuyendo en proporción o sea en formas iguales en partes iguales mejor dicho a cada una de las jurisdicciones donde se sube y baja mercadería si yo estoy trasladando mercadería de Capital Federal a Provincia de Buenos Aires el gasto lo voy a distribuir el 50% de ese gasto a Capital Federal y el 50% lo voy a distribuir a Provincia de Buenos Aires son los dos puntos donde se efectuó este traslado de mercadería por el flete ¿cómo se atribuye un gasto? de nuevo un gasto es atribuir una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad en que la misma se relacione aun cuando el pago del mismo se efectúe fuera de esa jurisdicción o sea donde efectivamente se soporta el gasto es ahí donde se tiene que atribuir a esa jurisdicción excepto el gasto de flete que es lo que hablábamos recién bien entonces repasando cómo es la planilla de gastos de nuevo yo voy a tener gastos computables y gastos no computables los no computables son aquellos gastos que están taxativamente en el artículo 3 y también aquellos gastos que se vinculan con ingresos no computables los gastos computables son todos aquellos que yo puedo identificar de que efectivamente son computables porque no están dentro de los requisitos que anteriormente mencionamos entonces voy a tener que decir estos gastos computables cómo los voy a poder distribuir los voy a tener que distribuir donde efectivamente se soportaron en cada una de las jurisdicciones donde yo tenga sustento territorial si es un gasto de flete lo haré en forma igual en función a este transporte de mercadería donde fue que bajó y subió mercadería y para el resto de los casos es para el resto de los gastos es donde efectivamente se soportan tendré que ver dónde lo distribuyo si en Cava Provincia de Buenos Aires Córdoba Tucumán de nuevo yo voy a decir los gastos de Cava el total de gastos de Cava lo divido sobre el total de gastos computables me va a dar el coeficiente de gastos de Cava lo mismo voy a hacer para Buenos Aires Córdoba y Tucumán este coeficiente de gastos lo voy a sumar con el coeficiente de ingresos y recordando el coeficiente de gastos también tiene que tener cuatro disimales tiene que dar la sumatoria a uno que ese uno va a ser los gastos computables entonces decíamos coeficiente de ingresos más coeficiente de gastos dividido 2 me da el coeficiente unificado para distribuir la base imponible este coeficiente unificado entonces lo calculamos en función de nuestro estado de resultados del balance cerrado inmediatamente el año anterior al cual yo estoy calculando el coeficiente unificado y este coeficiente unificado lo voy a utilizar durante todo mi periodo fiscal en este ejemplo sería durante todo mi periodo del 2020 excepto que decida dar de baja una jurisdicción y en ese caso de cese voy a tener que hacer un recálculo de coeficientes unificados este coeficiente unificado me va a servir para poder distribuir la base imponible yo sé entonces que ya determiné mi coeficiente unificado entonces ahora tengo que armar mi liquidación y voy a decir que estos fueron todos mis ingresos del mes de abril totales y en función a mi coeficiente unificado yo voy a decir que me va a corresponder un porcentaje de esa base imponible total para Cava otro porcentaje para Provincia de Buenos Aires otro porcentaje para Córdoba y otro porcentaje para Tucumán esto esta distribución me hace ver cuál es la base imponible para cada una de las jurisdicciones que yo tengo sustento luego lo voy a tener que aplicar la alícuota establecida en la ley tarifaria por actividad y por cada una de las jurisdicciones donde yo tenga sustento le voy a aplicar esta alícuota a cada parte de mi base imponible distribuida y ese va a ser el impuesto a ingresar por cada una de las jurisdicciones por supuesto que después a esto le vamos a estar descontando retenciones y percepciones que podamos tener sufridas de ingresos brutos que corresponden a cada una de esas jurisdicciones donde tenemos sustento bien ¿qué es el régimen de inicio? algo importante el régimen de inicio es solamente aplicable para el régimen en general es decir para todas mis actividades que van por artículo 2 el régimen de inicio es cuando yo estoy iniciando una actividad en una jurisdicción nueva acá pueden pasar varias cosas puede pasar de que yo soy un contribuyente nuevo y que directamente me inscribo en ingresos brutos como contribuyente de convenio en diferentes jurisdicciones por ejemplo me inscribo en Cava provincia de Buenos Aires y en Córdoba y en Tucumán también entonces voy a tener que aplicar régimen de inicio ¿qué es esto? yo no puedo calcular cuando inicio actividad no puedo calcular un coeficiente unificado porque no tengo balance para poder calcularlo entonces lo que se hace es aplicar directamente la alícuota que o sea se hace un impuesto directo se aplica la alícuota de la ley tarifaria por cada actividad y por cada jurisdicción por el ingreso que yo haya obtenido en cada una de mis jurisdicciones donde yo me inscribí o sea es directo tengo que aplicar alícuota por la base imponible que se genera en cada una de mis jurisdicciones ahora bien ¿hasta cuándo tengo que aplicar este régimen de inicio? bueno si yo soy un contribuyente nuevo en donde me inscribí en varias jurisdicciones lo voy a tener que aplicar este régimen de inicio hasta que yo nos dice la norma hasta que yo tenga actividad por un periodo de 90 días antes del cierre de mi ejercicio y además tengo que tener ingresos y gastos en esas jurisdicciones eso es si soy nuevo contribuyente ahora puede pasar que no sea nuevo contribuyente puede pasar que yo venía siendo un contribuyente local pero de repente empiezo a tener ingresos en otras jurisdicciones o a tener sustento en otras jurisdicciones entonces me tengo que dar de baja como contribuyente local e inscribirme como contribuyente de convenio en ese caso el régimen de inicio lo voy a estar aplicando hasta el cierre de ejercicio ahora vamos a ver un ejemplo para terminar de sellarlo pero si yo soy un contribuyente local que me incorporé a convenio el régimen de inicio o sea la aplicación directa de la alícuota sobre el ingreso lo voy a hacer hasta que se produzca mi primer cierre de ejercicio no tienen que pasar 90 días antes de que cierre esa condición es únicamente para nuevos contribuyentes ahora el otro que puede pasar es que yo soy contribuyente de convenio y que incorporo una jurisdicción nueva es decir yo ya venía teniendo sustento en Cava Provincia Buenos Aires y Córdoba e incorporo a Tucumán Cava Provincia Buenos Aires y Córdoba se va a seguir distribuyendo mediante coeficiente unificado así distribuyo la base imponible y para Tucumán voy a tener que aplicar asignación directa que va a ser este régimen de inicio es decir aplicar la alícuota de Tucumán por los ingresos que obtiene esa provincia hasta cuando lo voy a aplicar así de nuevo hasta que se produzca el cierre de ejercicios entonces me dice contribuyentes que si inician en convenio multilateral aplicarán régimen de inicio era lo que hablábamos antes siempre que existe un ingreso y un gasto independientemente de las jurisdicciones a la cual pertenezca y desarrollan actividades por un periodo inferior a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre del ejercicio para el resto de los contribuyentes no resulta de aplicación lo que recién acabamos de mencionar que era lo que vimos en la hoja anterior vamos a ver ejemplos para terminar de entender este régimen de inicio nosotros tenemos una inscripción para un contribuyente una persona que se inscribe una inscripción desde el inicio de las actividades en todas sus jurisdicciones por una determinada actividad que realiza fecha de cierre del balance comercial 31 de diciembre de cada año inicia sus actividades el primero de septiembre quiere decir que en septiembre se inscribe como convenio en Cava Buenos Aires y Córdoba por ejemplo entonces me dice ¿hasta cuándo voy a tener que aplicar régimen de inicio? de septiembre a diciembre yo para estas jurisdicciones voy a tener que aplicar la licuota de cada una de esas jurisdicciones y de la actividad sobre el ingreso que obtenga en cada una de esas jurisdicciones de septiembre a diciembre ¿pasaron 90 días desde que se inscribe hasta que cerró en diciembre? la respuesta es que sí porque terminan pasando 120 días con lo cual quiere decir que para el 2020 yo ya voy a poder confeccionar el coeficiente unificado ¿sobre qué voy a realizar este coeficiente unificado? sobre los ingresos que yo voy a obtener que yo obtuve mejor dicho desde septiembre del 2019 a diciembre del 2019 con esos ingresos y con esos gastos voy a poder realizar el coeficiente unificado que voy a terminar aplicando para el periodo fiscal 2020 el segundo ejemplo es que se inscribe en todas en todas las jurisdicciones se estaría inscribiendo el primero de noviembre del 2019 nos dice y el balance comercial cierra el 31 de diciembre bueno acá tenemos otra situación se inscribe en noviembre en Córdoba Provincia de Buenos Aires y Capital Capital Provincia de Buenos Aires y Córdoba como nuevo contribuyente se está inscribiendo el primero de noviembre entonces aplica régimen de inicio noviembre y diciembre como era el régimen de inicio alícuota por el ingreso de cada jurisdicción es asignación directa ahora ¿hasta cuándo aplica régimen de inicio? ¿qué periodo? ¿cuánto fue el tiempo que pasó? ¿de noviembre al cierre de ejercicio? pasaron nada más que dos meses o sea no califica para poder en el 2020 realizar coeficiente unificado ¿esto qué quiere decir? que para este contribuyente noviembre y diciembre del 2019 aplicó régimen de inicio alícuota por ingreso y o mejor dicho alícuota por base imponible de cada uno de esos de cada una de esas jurisdicciones para el 2020 de enero a diciembre va a seguir aplicando régimen de inicio alícuota por el ingreso cuando llegue al 2021 va a realizar coeficiente unificado cuando realiza el coeficiente unificado ¿qué va a tener que considerar? va a tener que considerar el balance cerrado en diciembre del 2020 y lo del 2019 y lo del 2020 el impuesto ingresado ya está no es que tiene que ajustar algo ¿está bien? en este caso entonces no cumple la condición de los 90 días va a tener que posdatar el armado del coeficiente unificado un año más que en la realidad si nos ponemos a pensar es mucho más sencillo aplicar esta asignación directa alícuota por ingreso y se evita todo de todo el tema de tener que armar un coeficiente y lo posdata hasta el 2021 bien vamos a régimen de cese ¿cuándo es régimen de cese? cuando decido dar de baja una jurisdicción por cualquier motivo puede ser por ejemplo si hago vendas por internet y veo que ya no voy a tener más ingresos o considero que no voy a tener ingresos en esa jurisdicción entonces decido darla de baja ¿cómo la doy de baja? directamente lo voy a estar informando a esa jurisdicción y voy a tener que considerar mi nuevo coeficiente unificado a partir del mes siguiente al cual se hizo el cese de esa jurisdicción que yo di de baja quiere decir que voy a tener que recalcular mis coeficientes unificados sin considerar esa jurisdicción por ejemplo si yo venía teniendo sustento en Córdoba provincia perdón capital provincia de Buenos Aires Córdoba y Tucumán y decido dar de baja Tucumán en el mes de marzo para el mes de abril voy a tener que hacer el recálculo de los coeficientes unificados sin considerar Tucumán voy a tener que tomar los coeficientes de ingresos y de gastos de capital provincia de Buenos Aires y Córdoba para volver a obtener un nuevo coeficiente unificado sin considerar Tucumán y a partir del mes de abril dándolo en baja en marzo a partir del mes de abril voy a estar aplicando ese nuevo coeficiente unificado para las jurisdicciones que sí siguen vigentes bueno acá era lo que hablábamos del recálculo del coeficiente mediante la resolución 10 del 2019 se establece que se deben utilizar los nuevos coeficientes unificados a partir de la declaración jurada del primer anticipo del año calendario si ya se cuenta con el último balance cerrado del año calendario inmediato anterior esto es lo que decía si yo cuento con un balance cerrado para el mes de enero en el mes de enero entonces ya tengo que realizar el coeficiente unificado la norma no especifica a partir de que cierre ejercicio de balance comercial correspondería estar obligado sólo cuando no fuera posible contar con la información necesaria para la determinación del nuevo coeficiente unificado en el anticipo del mes de enero se va a tener que utilizar el coeficiente unificado del año anterior en los tres primeros anticipos del año calendario y realizar los ajustes correspondientes quiere decir que si yo para enero no tengo el balance del 2019 cerrado no voy a poder hacer un cálculo del coeficiente unificado en enero y lo voy a tener que realizar en el mes de abril como se venía haciendo ¿qué va a pasar entonces con enero febrero y marzo? enero febrero y marzo voy a utilizar el coeficiente unificado del año anterior y cuando esté en condiciones ya en el mes de abril de emitir el nuevo coeficiente unificado en función al balance del 2019 enero febrero y marzo voy a tener que hacer el ajuste correspondiente en función a lo que efectivamente me termine dando el coeficiente unificado del mes de abril vamos a hacer acá hay un ejemplito en función a la resolución general 10 del 2019 donde me dice que el cierre es el 30 de junio del 2019 cierra balance entonces tenemos la tablita que tenemos el 31 de diciembre del 2019 el primer anticipo segundo anticipo tercer anticipo cuarto anticipo entonces el nuevo coeficiente unificado recalculará de las bases imponibles de enero a marzo esto quiere decir el ejemplo nos muestra que está cerrando en junio se supone que yo ya en enero voy a contar con la información para hacer el coeficiente unificado y no tengo que esperar al anticipo cuatro no tengo que esperar al mes de abril para poder realizarlo eso es lo que nos está diciendo en este caso que es la reglita que está abajo ahí nos dice estaba en el cierre comercial fue el 30 de junio con lo cual yo en el primer anticipo ya en enero puedo hacer el cálculo de mis coeficientes unificados tomando el balance de junio ahora en el caso de que yo por algún motivo no pude cerrar balance en el mes de junio del 2019 entonces ahí sí directamente lo postdato a abril al cuarto anticipo para realizar el coeficiente unificado y ahí era donde decíamos que lo calculamos el coeficiente unificado con el balance de junio del 2019 y ajustaremos los tres primeros meses enero febrero y marzo cómo calculamos el coeficiente unificado y acá tenemos un pequeño ejercicio como para poder realizarlo y nos dice para calcular el coeficiente de ingresos y de gastos siempre vamos a tomar como habíamos dicho el balance cerrado en el año inmediato anterior cualquiera sea que fuese la fecha de cierre de ejercicio y de no tener libros se van a tomar los ingresos y gastos del año calendario anterior entonces lo primero que vamos a calcular repasando todo lo teórico que hemos visto es la planilla de ingresos vamos a tener nuestras operaciones vamos a tener todas aquellas que son computables todas las que son no computables y las que son computables las vamos a estar distribuyendo entre Cava provincia de Buenos Aires y Córdoba a nosotros nos dice que tenemos venta de bienes que los vamos a considerar como computables por un monto de 100.000 pesos y lo vamos a estar distribuyendo en función a donde efectivamente se genere ese ingreso entonces decimos que se distribuye 30.000 a Cava 30.000 provincia de Buenos Aires y 40.000 a Córdoba luego tenemos prestaciones de servicios por un monto de 50.000 que es computable y que esto se va a distribuir 25.000 a provincia de Buenos Aires y 25.000 a Córdoba actividad de transporte la actividad de transporte va por régimen especial por artículo 9 ya vamos a ver cómo se distribuye el ingreso pero mi planilla para el armado del coeficiente unificado del artículo 2 lo voy a considerar como un ingreso no computable luego tenemos intereses en plazos fijos para personas físicas que va a estar exentas en el código fiscal siempre hablando de la jurisdicción de Cava no obstante eso lo vamos a considerar como computable más allá de que era una operación exenta la consideramos como computable y el ingreso lo asignamos directamente a Cava después vamos a tener las exportaciones que acá la comisión arbitral nos decía que había que excluirla de la planilla con lo cual la vamos a considerar como no computable entonces tenemos total de operaciones computables total de operaciones no computables y el total de operaciones computables en Cava provincia de Buenos Aires y Córdoba como calculo el coeficiente de ingreso total de ingresos de Cava lo divido por el total de ingresos computables y me da el coeficiente de ingresos lo mismo hago para provincia de Buenos Aires y lo mismo hago para Córdoba vamos a la planilla de gastos de nuevo vamos a tener nuestras operaciones todo aquello que es computable lo que no es computable y todo lo que es computable como lo voy a distribuir entre mis tres jurisdicciones que tengo sustento materia prima y mercadería el artículo 3 ya nos dice que es no computable sueldos y jornales nos dice que 100.000 pesos vamos a considerar que estos 100.000 pesos son computables y consideramos que la distribución va a ser por ejemplo en función donde efectivamente se genera ese gasto 30.000 pesos a Cava 20.000 a Provincia de Buenos Aires y 50.000 pesos a Córdoba luego tenemos intereses financieros los intereses financieros son aquellos que están específicamente en el artículo 3 y se establece que son no computables así que así lo vamos a poner en la planilla las amortizaciones de bienes siempre tomamos la amortización impositiva vamos a considerarla que es computable y que corresponden directamente asignarla a la jurisdicción de Cava un horario sal despachante de aduana como habíamos dicho son 5.000 pesos se vincula con un ingreso no computable con lo cual el gasto también pasa a ser no computable entonces tenemos el total de operaciones computables que son 103.000 operaciones no computables y luego vamos a tener las operaciones computables tanto en Cava Provincia de Buenos Aires y Córdoba vamos a tomar el valor de los gastos de Cava que es 33.000 y lo vamos a dividir sobre mis gastos computables que es 103.000 esto me va a dar el coeficiente de gastos de Cava de Provincia de Buenos Aires y de Córdoba tomando el coeficiente de ingresos más el coeficiente de gastos y dividiéndolo por 2 es lo que me va a dar el coeficiente unificado que es lo que me va a ayudar a poder distribuir mi base imponible durante todo el periodo fiscal que estoy liquidando ahí nos va a decir entonces en función al ejemplo que dimos cuál es el coeficiente unificado para las tres jurisdicciones que venimos tomando entonces me dice que el coeficiente se utiliza para la liquidación de todo el año excepto cuando se dé de baja una jurisdicción donde corresponda hacer el recálculo de coeficientes al mes siguiente de la baja bien ya hicimos ahí el coeficiente unificado ahora lo que vamos a tener que hacer es la liquidación mensual vamos a tener que hacer el CM03 o el CM04 según corresponda nosotros vamos a tener en el ejemplo que es bueno ahí nos dice la base imponible debería ser la de marzo del 2019 nosotros ahí lo que vamos a tener son los ingresos de un periodo determinado entonces tenemos ventas y comercialización 300.000 pesos que va a estar grabado intereses por financiamiento 3.000 pesos que va a estar grabado intereses por plazo fijo 2.000 pesos está exento prestaciones de servicios en 1.000 pesos va a estar grabado y las exportaciones 20.000 pesos va a estar exento el total de mi base imponible es 425.000 ¿cómo distribuyo mi base imponible? lo primero que tengo que saber es que voy a tener mis jurisdicciones de CABA provincia de Buenos Aires y Córdoba voy a tener el coeficiente unificado que recién calculamos y voy a tener que hacer esta distribución de la base imponible en función a mis diferentes actividades lo primero que tengo es mi base imponible por las ventas y comercialización que son 300.000 pesos estos 300.000 pesos los voy a distribuir en función a mi coeficiente unificado en función a lo que me dio el coeficiente unificado en CABA a provincia y a Córdoba de esta forma yo distribuyo mi base imponible luego aplico la alícuota que establece la ley tarifaria para esta actividad y para CABA provincia de Buenos Aires y Córdoba y me va a estar dando el impuesto a ingresar por esta actividad después pasamos a la otra actividad que es la base imponible por intereses por financiación que nos daba 3.000 pesos de nuevo estos 3.000 pesos lo vamos a distribuir en función a mi coeficiente unificado que ya calculamos que es el mismo para mis tres jurisdicciones me va a dar la base imponible de cada una de estas jurisdicciones y nuevamente aplico la alícuota por esta base imponible para que me dé el impuesto a ingresar por esta actividad luego vamos a tener la base imponible para las prestaciones de servicio que estos son 100.000 pesos otra vez distribuimos estos 100.000 pesos por el coeficiente unificado para CABA Buenos Aires y Córdoba y de nuevo le vamos a estar aplicando la alícuota supuesta en este caso que es la alícuota establecida como dijimos en la ley tarifaria para cada jurisdicción y para cada actividad y no va a estar dando la el impuesto a ingresar por esta actividad en cada una de las jurisdicciones después nosotros lo que vamos a tener son retenciones y percepciones sufridas estas retenciones y percepciones las vamos a estar descontando únicamente en aquellas jurisdicciones donde efectivamente me retuvieron o percibieron donde esas jurisdicciones son agentes de retención y percepción se lo vamos a descontar porque es saldo a favor que tenemos y en este ejemplo se lo descontamos tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires con lo cual el impuesto ingresar el impuesto determinado nos termina dando para CABA para Provincia de Buenos Aires y Córdoba el monto que ahí le figura en la planilla este es el impuesto que tenemos que terminar ingresando para este periodo fiscal que puede ser marzo del 2020 puede ser diciembre del 2019 bien hasta ahí lo que son los regímenes generales pasemos un poco para hacer un repaso de los regímenes especiales que son aquellas actividades que directamente ya la norma me dice de qué forma tengo que distribuir la base imponible sería lo más sencillo no tengo que calcular un coeficiente sino que solamente tengo que ver en qué artículo estoy encuadrada dentro de estos regímenes especiales y aplicar la distribución de la base imponible tal cual me lo dice el régimen entonces me dice artículo 6 construcción cuando yo hago este tipo de actividad la base imponible se va a distribuir el 90% de ese ingreso al lugar donde se efectivice la obra y el 10% de ese ingreso al lugar donde yo tenga la sede principal o la administración quiere decir entonces que la base imponible distribuida de esta manera yo le voy a estar aplicando el impuesto al 90% si se hace una obra en provincia de Buenos Aires aplicaré el impuesto sobre ese 90% en provincia de Buenos Aires y me va a dar el impuesto a ingresar y aplicaré el impuesto en capital por ejemplo de tener ahí la administración a ese 10% que distribuí de la base imponible y ese va a ser el impuesto a ingresar para capital federal el artículo 7 nos habla de las entidades de seguro capitalización y ahorro y en este caso me dice que se distribuye el 80% de los ingresos al domicilio de las personas o lugares radicadas de los bienes objetos de la operación y el 20% de nuevo al lugar donde se encuentra la administración o sede central del contribuyente y acá se toma en cuenta el lugar de radicación o domicilio del asegurado al tiempo de la contratación en los casos de seguro de vida o accidente el artículo 8 nos habla de las entidades financieras acá nos dice que cada fisco va a poder grabar la parte de ingresos que le corresponda en proporción a la sumatoria de sus ingresos intereses pasivos y actualizaciones pasivas de cada jurisdicción en la que la entidad tuviera casas o filiales que estén habilitadas por la autoridad de aplicación respecto de iguales conceptos para todo el país ahora vamos a ver un ejemplo se van a estar incluyendo los ingresos correspondientes a operaciones realizadas en jurisdicciones en las que las entidades no tuvieran casas o filiales habilitadas los que serán atribuidas en su totalidad a las jurisdicciones en las que la operación hubiera tenido lugar vamos a ver un ejemplo para entenderlo nosotros tenemos tres sucursales distintos sucursal A sucursal B y sucursal C considerando que cada una de estas sucursales se encuentran en jurisdicciones distintas cada una de estas sucursales tuvo intereses y actualizaciones activas de 1.000 5.000 y 700 pesos respectivamente tuvo intereses y actualizaciones pasivas de 800, 4.500 y 800 pesos respectivamente ¿cuál va a ser la base imponible para cada una de estas sucursales de esta jurisdicción? la diferencia entre ambas 200, 500 y 100 o sea tiene una base imponible total de 600 pesos ¿cómo voy a distribuir la base imponible? voy a tener que decir la sumatoria de intereses y actualizaciones activas y pasivas en la sucursal A 1.000 más 800 1.800 en la sucursal B 9.500 en la sucursal C 1.500 ¿cuál va a ser el porcentaje? bueno va a ser la sumatoria de cada una de las sucursales sobre el valor total de estas tres sucursales ese porcentaje que nos da para la sucursal A 14.06 la B 74.22 y la C 11.72 nos termina sumarizando el 100% para saber qué porcentaje se tiene que aplicar para poder distribuir la base imponible quiere decir entonces que si nuestra base imponible era 600 pesos vamos a tener que aplicar el 14.06 para la sucursal A por 600 nos va a dar que nuestra base imponible será de 84.36 para la sucursal A para la sucursal B será el 74.22 por 600 nos va a dar 445.32 para la sucursal B y para la última sucursal la C será el 11.72 multiplicado por nuestra base imponible total que es 600 pesos nos va a dar 70.32 de esa forma se va a estar distribuyendo las entidades financieras tienen que distribuir la base imponible para poder grabarlas por el impuesto después tenemos el artículo 9 que es empresa de transporte de pasajeros o de cargas acá nos dice que la empresa que desarrolla sus actividades en varias jurisdicciones atribuirán los ingresos brutos precio de pasajes y fletes precibidos o de vengados a la jurisdicción donde tuvo origen el viaje esto se diferencia de los gastos de flete acá suelen confundirse el gasto de flete cuando yo pago el flete se distribuye en partes iguales a cada una de las jurisdicciones donde se sube y baja mercadería estas empresas de transporte que pueden ser de pasajeros o de cargas los ingresos de estas empresas de transporte el ingreso lo va a tener que asignar al lugar de origen de ese viaje o sea donde viaje salió si es un viaje de pasajeros de capital a Córdoba el ingreso se asigna a capital y si luego ese mismo viaje viene con otras personas de Córdoba a capital el ingreso por esos viajes se va a asignar a Córdoba siempre es al lugar de origen del viaje el artículo 10 nos habla de los profesionales liberales que vendríamos a ser todos nosotros los contadores atribuyen el ingreso el 80% al lugar donde se desarrolla la actividad y el 20% al lugar donde tenga su estudio su sede principal su administración etcétera quiere decir entonces que si no estamos organizados como empresa y estamos desarrollando nuestra actividad profesional y tenemos nuestra sede en capital pero realizamos nuestra actividad en provincia de Buenos Aires el 20% mi ingreso se distribuye el 20% a capital que estaría exento y el 80% a provincia de Buenos Aires que es donde efectivamente desarrollé la actividad de esa forma se va a distribuir mi base imponible el artículo 11 nos habla de los rematadores comisionistas y otros intermediarios en este caso la atribución de los ingresos también va a ser el 80% a la jurisdicción donde están radicados efectivamente los bienes y el 20% al lugar donde tenga la sede principal de las actividades la administración etcétera el último el artículo 12 en cuanto a los préstamos hipotecarios y prendarios incluye solamente a los prestamistas hipotecarios o prendarios que estén organizados en forma de empresa si tiene domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituye sobre bienes inmuebles o muebles situados en otras se va a considerar que el 80% se asigna a la jurisdicción donde están radicados estos bienes y el 20% a la jurisdicción donde tenga el domicilio fiscal donde esté su sede principal bueno hasta acá llegamos entonces ya concluimos con el curso práctico de IVA e ingresos brutos bueno les agradezco muchísimo su atención y después ya abriremos la clase para todas las consultas que se les puedan presentar muchísimas gracias 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 Gracias.